Son 4.000 los habitantes en Curaco de Vélez e incluso con un número ascendente en cantidad de familias. Es la única comuna en la provincia de Chiloé que no cuenta con cajero automático de Banco Estado, por lo que la gente debe optar por ir a otras comunas. Por ello, se solicitó a la entidad bancaria a resolver el tema y acoger las demandas de la comunidad, autoridades y parlamentarios de la zona. Hoy hemos sostenido una nueva reunión junto al Banco Estado, una reunión que fue intercedida y también solicitada por el diputado Bernales, a quien nuevamente le agradezco su buena disposición y gentileza en poder apoyar a los territorios insulares. Esta solicitud de la comuna de Curaco de Vélez está desde el año 2015 y nosotros como nueva administración, con mucha fuerza y con mucha firmeza, seguiremos luchando porque los vecinos y vecinas de Curaco de Vélez puedan contar con un cajero automático. Esta reunión se han realizado distintos compromisos. Uno de ellos es que en 15 días se nos va a dar la respuesta sobre la factibilidad de la instalación de este cajero. Mientras, nosotros vamos a seguir, de igual modo insistiendo en las distintas instancias en el Congreso, para que el cajero automático que está pidiendo la comuna de Curaco de Vélez se instale en esta comunidad. En consecuencia, se aguarda que tras más de seis años de espera, esta demanda al fin sea atendida. El servicio es hoy vital para cualquier comunidad y resulta urgente que el Banco, se supone de todos los chilenos, dé respuesta oportuna a solicitudes de tanta relevancia para la población.